Es una alegría inmensa. Mirá Bruno, me fuiste a hacer una nota ayer, en el horario de la mañana, donde me levanto a las 4 y media, donde hoy me levanté a las 4 y media, a las 1 y 40 tenía que estar en el club, donde se hace un sacrificio enorme, donde a veces mis piernas no doban más, hoy quedó demostrado, me acalambraba las dos piernas, los cuadros, no puedo más, le di lugar a un compañero, gracias a Dios entraron y nos dieron una felicidad enorme. ¿Por qué clasifica talleres en esta tarde? Por mucho huevo, por mucho coraje, por no bajar los brazos nunca, por ir 2 a 0 abajo y seguir insistiendo, lo teníamos, lo teníamos, así que bueno, el de arriba es justo. Creo que hoy en el segundo tiempo ellos no hicieron nada, aparte de los dos goles, y nosotros creo que la verdad dimos lo mejor y bueno, quedó a la vista, una nueva final, volví para eso, para jugar una nueva final. No me puedo ir sin preguntarte, ¿qué es lo que pasó en la salida cuando te hicieron el cambio? Vimos que te viste bastante enojado. No, por el cambio, algún inoperante, como siempre. Él está, lo estoy señalando, lo conozco, tenés que venir alentar, como lo hace esta gente, tenés que venir alentar, no tenés que venir alentar, porque él seguramente a las 4, 5 de la mañana estaba durmiendo, yo estaba laburando, y me tengo que venir y dar la cara y dar lo mejor hasta donde el cuerpo me dé. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿A qué se dedica todo este triunfo, Maxi? A mi hijito, a mi señora, a toda la gente que vino, la verdad a mis compañeros que han hecho un esfuerzo enorme, y por ser todas las cosas, mi nene, que el martes cumple 8 años, y bueno, vamos a festejar la full. Redondito entonces. Seguro, seguro. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias.